Hace dos años, el nombre Arthur Fleck nos azotó como huracán. El juicio del siglo. ¿Creen que Arthur Fleck es una especie de... ...martis? Y no lo es. Es un monstruo. La primera vez que vi al guasón, mientras te veía... ...por una vez en mi vida, no me sentí sola en el mundo. ¿Qué opinas tú, Arthur? Eres una estrella. Hora del show. Puedes hacer lo que quieras. Eres el guasón. ¡Mire esto a todas estas personas! ¡Pero ya no voy a permitir que usted... ¡Me pisotee! Pero tengo una ligera sospecha de que no le estamos dando al público lo que quiere. Tranquilo, bebé. Démosle al público lo que quiere. ¡Es un rato! ¡Pero ya no voy a vivir! ¡Eres el guay! ¡Fue muchas gracias! ¡No me vamos a vivir! ¡No me vamos a vivir! Gracias por ver el video.